Se continuará con operativos de seguridad vial en Calera, además de una campaña sobre la importancia de usar casco, cinturón de seguridad y el cubrebocas. Esto con la finalidad de que la población se acostumbre a las reglas de vialidad. Estamos realizando los operativos al colímetro los fines de semana. Estamos en lo que sí es continuo, diario, 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 es hablar con los compañeros de los conductores de motocicletas que utilicen su casco, que no lleven más personas de las permitidas, que vayan y arreglen su documentación, porque al fin de cuentas, como yo les menciono, son requisitos que deben de traer para que anden circulando de una manera tranquila y normal y le den una seguridad a su patrimonio, que es tenerlo, ahora sí que tenerlo a su nombre. Y afortunadamente le digo que son pocas las personas que se ven sin casco. Claro, no falta, como en todos lados, no faltan unas personas que desafortunadamente no hacen conciencia de lo importante que traer el casco y lo que les puede salvar la vida. Pero estamos trabajando en ello y como le digo, sí nos encontramos con una delegación que va avanzando y esperemos que con nuestro granito de arena, como lo menciono, logremos abatir en su mayoría los hechos de tránsito y las lesiones que puedan ocasionarles a los hechos de tránsito. De hecho, estamos por arrancar una campaña que nos hicieron el favor del ayuntamiento de dotarnos de unas lonas, donde le hacemos un nuevo aviso a la ciudadanía, la importancia y la obligatoriedad que es traer el cinturón de seguridad, traer el casco cuando voy en motocicleta y desafortunadamente, por los tiempos que estamos viendo, la obligatoriedad de traer también su cubrebocas. Eso ya lo tenemos, también vienen en las mismas lonas, ya que serán esas tres cosas las que nosotros les estaremos avisando a la ciudadanía que es obligatorio traerlos. Desafortunadamente para el cubrebocas, pues no traemos, ahora sí que no se ha legislado en ese aspecto de levantar una sanción, pero por el casco de motociclista y el cinturón de seguridad, ahí sí hay una sanción y les tendremos que aplicar. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.